Las posibilidades de crecimiento de los distintos sectores económicos del país fueron debatidas entre autoridades y empresarios chinos y venezolanos en el Foro de Fluidez del Comercio entre Ambos Países que se desarrolló este viernes 18 de octubre en Caracas. El encuentro busca materializar los acuerdos alcanzados en septiembre de 2023 cuando ambos países firmaron la Asociación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo. El sector pesca y acuicultura, el año pasado en negociaciones directas entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Xi Jinping, el presidente Nicolás Maduro habló de las virtudes del sector pesca y acuicultura y como colorario a ello se firmó un acuerdo que facilita todo el comercio entre las naciones de todos los productos de la pesca y la acuicultura. Un convenio muy especial que solo 15 países en el mundo tenemos, Venezuela es uno de ellos. Un convenio que permita a Venezuela explorar toda su riqueza de los procesos de pesca y de la acuicultura para llevarlo al mercado más importante del mundo. La exportación de camarones es uno de los rubros de mayor actividad para Venezuela y fue de los primeros en ser incluidos en los acuerdos con China ya en 2019. La expectativa es enorme para el sector ya que plantean exportar 600.000 toneladas en el periodo 2028-2030. Estamos invitando al embajador, inclusive al Zulia, para que conozcan la industria porque a veces diciendo, o sea, por mucho que uno trate de explicarse, nadie se imagina la magnitud de lo que es la industria venezolana. Hoy en día, en el estado de Zulia, la industria camaronera tiene las plantas más grandes y más modernas de Latinoamérica. Esta nueva etapa está alentada por los acuerdos suscritos entre ambos gobiernos, junto con los avances en las zonas económicas especiales, firmadas también durante el encuentro de los mandatarios en 2023, que ha suscitado el interés de inversionistas nacionales y extranjeros. Este acuerdo busca que entre los gobiernos de ambos países podamos resolver, atender cualquier obstáculo al comercio, que esté poniendo trabas, ralentizando el comercio entre ambos países. Ya hay un impulso natural que desde los más altos niveles ha fortalecido la relación comercial entre China y Venezuela. Ahora, todas las instituciones del gobierno venezolano y de China están trabajando de manera mancomunada para resolver los problemas. En 2023, el comercio bilateral creció 11% y 2024 promete ser uno de los periodos de mayor actividad comercial entre China y Venezuela, tras la caída provocada por las sanciones coercitivas unilaterales que aplica Estados Unidos contra el país caribeño. En los primeros ocho meses del año, Venezuela es el país latinoamericano que más incrementó su relación con el gigante asiático. Según las cifras estatísticas de la atuana china, en los primeros ocho meses de este año, 2024, de enero a agosto, la exportación de la parte venezolana hacia el mercado china ha alcanzado 1.250 millones de dólares, con un crecimiento del 119%. Y toda esta cifra se refleja una fuerte resistencia y la vitalidad de la cooperación bilateral entre nuestros dos países. China y Venezuela están distantes a 24 horas de viaje en avión y 36 días en barco, pero iniciativas como esta de la franja y la ruta difuminan esas distancias y acercan a los pueblos, fortaleciendo los lazos de cooperación. Leonel Retamal, CGTN en Español, Caracas, Venezuela.